Joyas del Recuerdo Más Allí en mi lugar, dicen las mujeres Bailando esta rumba, cualquiera se muere Bailando esta rumba, cualquiera se muere Cualquiera se muere, barlando la rumba La que le han llamado, el gallo y la funda La que le han llamado, el gallo y la funda Yo no sé de gallo, ni con hongo puma Yo no sé de gallo, ni con hongo puma Y no hay quien me mate, el gallo y la funda Y no hay quien me mate, el gallo y la funda El gallo y la funda, aquel que ha matado El gallo y la funda, aquel que ha matado Al viejito lao, por ta y de al helado Al viejito lao, por ta y de al helado Oye, para que lo goce Julio, con victoria, anda Lo más rico que puede haber aquí, oye Yo no sé de gallo, ni con hongo puma Yo no sé de gallo, ni con hongo puma Y no hay quien me mate, el gallo y la funda Y no hay quien me mate, el gallo y la funda El gallo y la funda, aquel que ha matado Al viejito lao, por ta y de al helado Al viejito lao, por ta y de al helado Si yo me muriera en este lugar Si yo me muriera en este lugar Todas las mujeres tienen que llorar Todas las mujeres tienen que llorar Y no hay quien me mate, el gallo y la funda